Los Ángeles Azules, además de dedicarse a la música, cuentan con una carrera profesional y han apostado desde hace años al negocio de la comida. Bueno, a nosotros nos gusta mucho la música, pero también somos profesionistas. Yo soy cirujano dentista, mi hermana Cris también. Mi hermano Alfredo es licenciado. Entonces, yo creo que cuando tú quieres algo y no quitas el dedo de ahí, yo creo que lo puedes lograr. O sea, queriendo se pueden hacer muchas cosas. Entonces, si tú quieres hacer algo en tu vida y lo tienes como un sueño, si lo persigues, lo alcanzas. Los integrantes de la agrupación musical comentaron que gracias a los consejos de su madre, se diversificaron profesionalmente. Nosotros desde niño, mi mamá tenía la idea de que, ella nos decía, es que no solo de una cosa van a vivir. Entonces, lo primero para ella era que estudiáramos, pero también ella quería que nosotros nos dedicáramos a dos o tres cosas, porque decía que con una cosa no podíamos vivir. Dice, ahorita en la actualidad es difícil. Entonces, dice, si no trabajas, por ejemplo, de tu carrera, pues tienes que estudiar la música. Ella nos inculcó la música a nosotros. Independientemente de haber invertido sus ahorros en negocios fuera del espectáculo, no significa que dejaran de lado su pasión por la música. Se termina una carrera, pero también se trata de dedicarnos a algunas cosas para poder trabajar de alguna manera siempre y estemos más o menos bien. En días pasados, la agrupación inauguró su cuarta sucursal, cuya especialidad es el tradicional pozole guerrerense en sus variedades verde, blanco y rojo. Con información de Verónica Pérez e imágenes de Eric Gómez, Notimex.